¡Ay! ¿Será él? ¡Qué placer! ¡Qué nervio! ¡Me muero de nervio! ¡Hola! ¡Hola! ¿Usted es el vidente que me mandó Susi? ¡Oh! ¿Cómo adivinó? ¡Ay! Porque me muero de ansiedad. Siéntese, por favor. Estoy tan nerviosa. Me muero de ansiedad. Tranquila, tranquila, querida mía. Tranquila. Yo le voy a solucionar todos sus problemas. ¡Ay! ¿Usted tira tarot? ¿Cómo lo voy a tirar con lo caro que está? ¡Ay! ¡Qué gracia! Bueno, en realidad sí tiro el tarot. Sí, como no. Leo la borra del café. ¿Lle qué? Los saquitos de té. ¿Los saquitos de té? ¿Los saquitos de té? Nunca voy a hablar de la saquitomancia. Nunca, la verdad. La primera vez. Pero qué placer que lea todas esas cosas. ¿Usted puede adivinar mi futuro? ¿Puede decirme lo que tengo delante? Bueno, para adivinar lo que tiene por delante no hace falta ser vidente, le dije. ¡Qué gracioso! Pero le puedo decir otra cosa para entrar en confianza. ¿Y lo que tengo detrás? ¿Usted puede llegar a adivinar eso? También puedo. ¡Qué buen adivino! Sin hacer mucho esfuerzo, le puedo decir que por detrás tiene algo muy frondoso. ¿Sí adivinó? Su pasado es muy frondoso. Realmente adivinó. Es frondosísimo. ¡Ay, qué bien! ¡Muy bien! ¡Me alegra! ¿Y la bola dónde la dejó? Bueno, generalmente cuando acudo así a domicilio, no saco la bola. Ah, no saca la bola. ¿Por qué? Temo que me la rompan. Ah, claro. Tiene razón. Hace bien en dejarla. Hace bien en dejar la bola en la casa tranquila y cuidada. Así que con usted, querida amiga, voy a usar otro elemento. ¿Otro elemento? Además del saquito, de la quiero más. No me diga, ¿cuál es ese elemento? El de la mente. ¿El de la mente? Míreme fijamente. Yo lo miro fijamente. Concéntrese. Sí. Clave sus ojos en mis ojos y no piense en otra cosa más que en una nube. Yo pienso. ¿Usted me los está clavando también? Ajá. Mueve las orejas como al sogaray. Ajá. Querida mía, no se desconcentre ni me desconcentre. No, está bien. Estas son las antenitas de mi violencia. Ah, son sus antenas. Qué bien. Claro que sí. ¿Y usted qué ve? ¿Qué veo? ¿Pero qué veo? Sí. Detrás de esa imagen un tanto agresiva, avasallante. Sí. Veo una mujer más bien tímida. Tímida. Pura. Sí. Tierna. Sí. Dulce, casi virginal. No. Por favor, sáquense los anteojos y mueva de vuelta las orejas. Su antena le ha dado una mala referencia. Por favor, no me desconcentre y no se desconcentre. No, no, yo no lo desconcentro. Lo mío es muy serio y muy fidedigno. No, 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 yo sé que lo suyo es verás. Voy a hablarle de lo que le está pasando actualmente, de su pareja. Sí, sí, sí. Dígame algo, por favor, por favor, dígame. No le conviene ese tipo. No me conviene, Mario. No le conviene. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un mujeriego. Mujeriego con esa cara de yo no fui, por favor. Tiene cuatro esposas. ¿Cuatro esposas con 500 australes? No. Eso es lo que usted cree. Gana mucho más. No. Trabaja en la televisión. Y usted sabe que la gente que trabaja en televisión dicen que... No. No me diga que canta 500 y que gana más. Cobre en negro, que sinvergüenza. Dicen que trabaja en programas cómicos más todavía. No. No. Que sinvergüenza. Pues sí, así dice. No puedo ser. Y no le conviene, no conviene. No me conviene, no dijo. No, no, desháganse, desháganse de él. Sí, 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 desháganse. Yo más bien veo en su futuro la presencia de otros hombres. No. Un tanto alto, simpático, sonríe siempre. Sí. No, no, no es de la Argentina, le diré. No, nació aquí. No, ¿qué es? No, nació en un país de mi trofeo. Brasil. Chile. Yo diría Paraguay. Paraguayo. Efectivamente. Que me diga. ¿Y cómo hago para reconocerlo? En cualquier momento. Aparece. En el momento menos esperado va a aparecer. No. ¿Y cómo va a ser para reconocerlo? No sé. Pues él va a mencionar las dos iniciales de su nombre. A. 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 El crápula. Siéntese. Lo, lo, lo mato. Hola. Hola. Degenerado, mujeriego, ridículo, farsante. ¿Qué te pasa? Estás loca. Sí, como loca. Así que 500 australes, ¿no? ¿Pero qué te pasa? Estás muy nerviosa. Quedate tranquila. No sé. Gusano inmundo. No me hables. ¿Pero por qué gusano inmundo? No me hables. Tranquila, 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 la vacasa, la vacasa está totalmente loca, pero ya se va a reponer. Perdóname. Perdóname, pero yo tengo una pequeña duda. ¿Usted quién es? Yo soy el psiquiatra de la acción social. Ah, de la acción social. Pero usted está... Tranquila, tranquila. Mímila, mímila, se va a reponer. Le tengo que hacer algún limito. Bueno. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Dulce, mi amor, ¿cómo te sentís? Por favor, ¿eh? Eso mismo le dirás a las cuatro mujeres que tenés. ¿Pero qué estás diciendo? Estás loca, pero... Hablame a mí, ¿cómo les hablás a ellas? No, casi nunca habló. ¿Ah, sí? ¿Lo reconoces? No, no, quiero decir que no. ¡Repugnante! No, no. Bueno, está bien. ¡Asqueroso! Está bien, soy un asqueroso. Sos un asqueroso, no me lo discutas, sos un gusano. Soy un gusano. Un inmundo. Un inmundo, una porcaría. ¡Inmundo! ¡Gusano! No, 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 no se entrega así, no se entrega así. Bueno. No me entrego. Una semanita, una semanita. Yo le digo que en una semanita se la entrego como nueva. Una semana, nada más que una semana. Bueno, sí es una semana y es por la obra social. No está lejos, no está lejos. ¡Ojo! ¿Qué ven, mí? ¿Nada familiar? No sé. Tal vez si yo llego a decirle estas dos letras. ¡A! ¡Ay, lo que me pronosticó el vidente! Yo soy A. ¡Ay, mi vida! ¡Sí! Aunque sea, ¡ay, qué dulzura! ¡Ay! Aunque seas infiel, siempre serás mi amo y señor. ¿Cómo me gustás? ¿Me llevas a tu casa? ¿A mi casa? Sí. ¿Para qué? Quiero conocer tu bola. Te aseguro una cosa. Sí. Yo no te la voy a romper. ¡Ay!